Howell Phillips, mejor conocido como Lovecraft, fue un escritor estadounidense cuya vida y obra es tan conocida como trágica. Muchos de los críticos y también muchos de sus fans piensan que el estadounidense no era un buen escritor, más sin encambio su cosmología enganchó a innumerables lectores. Sus historias y sus personajes terroríficos son resultados de estrenamente perversa o de una realidad absoluta. Y es que Lovecraft fue un gran innovador del cuento de terror, incorporó en sus obras elementos de la ciencia ficción tales como las razas alienígenas, otras dimensiones y viajes en el tiempo. En esta ocasión no hablaremos de él sino de su influencia en este gran juego llamado Yu-Gi-Oh! En este video haremos un resumen de los monstruos más aterradores del Yu-Gi-Mundo inspirados en el terror cósmico de Lovecraft. Nodens Nodens parece ser una de las pocas entidades de los mitos que no resulta abiertamente hostil a la humanidad. Suele tomar la apariencia de un humano anciano y de barba gris, aunque en otras historias aparece como un hombre de unos 30 años, pelo castaño y músculos desarrollados. Es habitual que se parezca montando en un carruaje formado por una enorme concha marina que es tirada por seres propios de leyendas humanas o criaturas extraterrestres. En ocasiones ha ayudado a humanos acosados por Neanlottetep o alguno de los primigenios. Lovecraft menciona a Nodens en obras como La extraña casa de la niebla, En busca de la ciudad del sol poniente o La ventana en la buhardilla. Netze Netze, aquella cuyo esplendor causa la destrucción de los mundos, es una diosa arquetípica mencionada en el relato de Gary Millers, La casa del gusano. En realidad tiene un gran parecido con la diosa griega Atenea, referida con un nombre distinto, tal vez de origen extraterrestre. Atenea era una diosa de la guerra y de la sabiduría, por lo que es probable que tales atributos puedan asociarse también con Netze. Cabe señalar, además, que Atenea mantenía una vieja rivalidad con Poseidón, y Norden es lo más cercano a Poseidón que existe en la cultura Lovecraftnerna. Se dice que fue Netze quien creó el símbolo arcano, el diseño icónico que mantiene sellados a los primigenios. 1. Hastor Hastor, también conocido como el innombrable, aquel que no debe ser nombrado Hastor, Hastor, Hastatre o Kaiwan, es quizá uno de los enigmas más grandes de los mitos de Cthulhu. Su origen tuvo lugar no en la mitología de Lovecraft, sino en el relato de Hightel Pastor, escrito por Ambrose Birsey, cuando Lovecraft solo tenía tres años de edad, originalmente descrito como una deidad benévola de los pastores. Con el tiempo fue alterado por diversos autores, hasta que llegó a las manos de Lovecraft, quien lo convirtió entre un dios benigno a una monstruosidad, e inclusive más perversa que el mismo Nyarlathetep o Cthulhu. Angus Dirlert, parte del circuito de escritores que trabajaron en los mitos de Cthulhu, escribió que Hastor era parte de la progenie de Joe Sothoth y medio hermano del gran Cthulhu. Nyarlathetep Nyarlathetep, este es uno de los pocos dioses de los mitos de Lovecraft que puede actuar libremente, pues la mayoría se encuentran dormidos, encerrados o limitados de alguna forma. Su conducta es extraña, incluso se puede decir que es más humano, si se comparará con los demaceres. Es de los pocos que pueden presentar algún servicio útil a los sirvientes humanos. Posee objetivos y suele manipular a los humanos para alcanzarlos. Incluso puede parecer humano y suele usar nuestro lenguaje, como ocurre en el cuento de Nyarlathetep. Para él también es interesante causar locura o sufrimiento, más que simple destrucción. Kutuga Kutuga desprende de calor en estado puro y es capaz de provocar desertización y matar humanos por falta de agua. La única función de este ser es reducirlo todo a cenizas, propósito para el que sirve de sus súbditos, los vampiros de fuego. Hay que señalar además que Kutuga guarda una vieja enemistad con el dios exterior Nyarlathetep. Al igual que Nodems, hace lo imposible por incomodarle de una forma u otra. Es por eso por lo que algunos especularon en su día que Kutuga podía ser en realidad un dios arquetípico, aunque únicamente esta actitud era promovida por la rivalidad y no por la compasión hacia la humanidad. El Dreamland. El Dreamland es una dimensión alterna a la que se puede entrar a través de los sueños, similar a la proyección astral o sueño lúcido. Soñadores experimentados se encuentran entre los más poderosos habitantes de la Dreamland y pueden convertirse en residentes permanentes después de su muerte física. A Dreamland se le puede llegar por otros medios, incluso físicos, esto normalmente se requiere pasar por zonas muy peligrosas del mundo para despertar en Dreamland. En consecuencia, la muerte real se convierte en un riesgo. Sin embargo, el visitante recibe la prolongada vida como nativo del Dreamland, por lo que el viajero del tiempo ya no se limita a la duración de una noche de sueño en la Tierra. Aunque el término Dreamland normalmente se refiere a la dimensión humana accesible para soñadores, otros planetas habitados pueden tener sus propios Dreamlands. Llegar a estos otros reinos de los sueños de otros planetas es imposible para nosotros y para los demás seres espaciales es difícil. El tiempo transcurre de manera diferente en el Dreamland, cada hora en la Tierra representa una semana o más allá de tiempo en el Dreamland. En consecuencia, un viajero puede pasar meses en el Dreamland durante una sola noche de sueño en la Tierra. El trapezoedro resplandeciente. Artefacto de origen alienígena e impensable de antigüedad y poder. Se trata de una caja ovoidal de metal amarillento con extraños relieves que representan criaturas monstruosas. En su interior se halla un cristal negro rojizo de unos 10 centímetros de longitud, tallado con ángulos y formas caprichosas, sostenido en el centro de la caja por unos soportes de oro. Está vinculado con el que acecha a la oscuridad un avatar del dios Nierlanda Tep y se trata de una especie de ventana espaciotemporal que permite contemplar otros mundos y comprender secretos increíbles, pero a cambio exige monstruosos sacrificios. Y para concluir el vídeo dejé a esta entidad cósmica hasta el final porque considero que es la más importante y la más poderosa. Y estamos hablando de Azatot. Azatot, según los relatos de literatura de terror y ciencia ficción, es el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final, o más bien dicho, como el centro del universo, se lo describe como una masa colosal, caótica y sin forma, incluso en el mismo universo forma parte de su esencia. Y simple hecho de mirarlo fijamente supondría una muerte de horror y locura extrema. Una maldición ha hecho que sea un dios ciego y lobotomizado. La palabra lobotomizado significa que no tiene un control, que no es un dios cuerdo, que pasa la eternidad de su encarcelamiento moviéndose incesantemente al son de flautas y tambores y otros instrumentos musicales malditos. En ocasiones cuando Azatot visita la tierra, su presencia viene acompañada momentáneamente del sonido de una flauta. Esto quiere decir que en ese momento viene de visitar a Azatot de su encierro. Recuerda que si tú quieres ver más videos así, suscríbete, dale like y comparte. Me encantaría que me dejaras en la caja de comentarios qué otra carta te gustaría que analizaramos y sacáramos su historia original. Yo soy Edgar y nada me queda más que decirles que tengan excelentes duelos y nos vemos pronto.